¿Cómo se basa la organización de los trabajadores y las trabajadoras vascos con un amplio recorrido histórico en defensa de los derechos laborales, sociales y sobre todo nacionales de Euskal Herria? ¿Por qué entendemos que la situación, las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras de Euskal Herria está ligada obviamente a la realidad vasca y el futuro de nuestros derechos, de nuestros intereses, nuestro futuro está también totalmente ligado al futuro de Euskal Herria? Si Euskal Herria existe, es un pueblo con derechos, es un pueblo reconocido, es un pueblo que puede decidir cómo son sus políticas, cómo se tienen que desarrollar sus propios intereses, será un pueblo en el que los trabajadores y las trabajadoras van a poder defender de forma real, efectiva, sus intereses. Si Euskal Herria sigue siendo un pueblo no reconocido, oprimido, que depende y está subordinado a decisiones políticas ajenas, que se está expoliando económicamente, que responde a intereses del capital y no de su pueblo, será un pueblo en el que la clase trabajadora vasca tendrá sus derechos no reconocidos, no garantizados y una clase trabajadora vasca que no va a tener oportunidades reales y efectivas de hacer una defensa de sus intereses. Es decir, la vez es un sindicato que se integra dentro de un pueblo que responde a una fase histórica de este pueblo, que es la negación de un pueblo que está luchando por su reconocimiento y por su respeto, y por lo tanto es un sindicato que hace una defensa de clases en ese contexto histórico, pero que además entiende que su defensa de clase también responde a que se cambie esa realidad histórica de Euskal Herria. Algunas ideas básicas para entender qué es LAB y cómo ha sido nuestra historia. Nosotros surgimos y somos parte del Movimiento Nacional de Liberación, y surgimos a partir de una reflexión estratégica que hace en su día ETA, en la que dice que no hay liberación nacional sin liberación social, o dicho de otra forma, de poco nos va a servir al pueblo a la liberación nacional si no sirve para liberar y mejorar las condiciones de vida del pueblo y de la gran mayoría del pueblo que somos los trabajadores y de las trabajadoras. Por lo tanto, somos un sindicato integrado dentro de un movimiento totalmente implicado en un proceso de liberación nacional y social que le da un carácter social a ese proceso y que cumple una función, y es hacer una defensa de intereses de clase, tanto en el proceso como en lo que sería el futuro de Euskal Herria. Somos un sindicato sociopolítico, no entendemos que los sindicatos tengan que ser apolíticos, todo es pura política, las políticas económicas son las que determinan nuestro futuro, y nosotros a lo que aspiramos y nuestro objetivo es que los trabajadores y las trabajadoras sean un sujeto político, sean capaces de determinar las políticas económicas y sociales, sean capaces de condicionar la agenda institucional, sean capaces de participar de forma activa, de forma real en la vida política, social e institucional de este país. Y no queremos delegar esa participación, no queremos que hablen en nuestro nombre, no queremos que se hable en nombre de los trabajadores y las trabajadoras, dando la espalda a los trabajadores y las trabajadoras, queremos ser partícipes. No somos un partido político, por lo tanto, no participamos en las elecciones, no participamos en las instituciones, pero sí participamos en la vida institucional, condicionándola cuando las políticas no nos benefician, e impulsando políticas nuevas y novedosas cuando las instituciones están de acuerdo a ponerse al servicio de los trabajadores. Somos un sindicato con vocación de organizar a los trabajadores y a las trabajadoras, porque entendemos que somos un instrumento a ese servicio. Y nos organizamos en los centros de trabajo, obviamente, en todos los sectores, pero un sindicato integrado en la sociedad, con mucha participación en el movimiento social, con mucha intervención social, con capacidad de movilización social, un sindicato que organiza a los trabajadores y a las trabajadoras para disputar poder al capital. No los organiza para estar al servicio del sindicato, sino para capacitarlos, mediante su autoorganización, disputar poder al capital, tanto dentro como fuera de la empresa. Queremos transformar la realidad vasca, y para eso impulsamos cambios políticos y cambios sociales. El principal cambio político es dotarnos de los instrumentos suficientes para cambiar la correlación de fuerza ante el capital, para cambiar el actual estatus político en el que a los vascos y a las vascas no se nos permite decidir sobre nuestro propio futuro. Y ese es el principal instrumento del capital, ese es el principal instrumento del Estado español para seguir haciendo en los territorios vascos sus políticas y para seguir garantizando que sus intereses, los intereses del capital, los intereses de una pequeña élite económica, sean los que prevalezcan sobre la mayoría social vasca. Esa defensa, ese cambio político y social del que luchamos, lo hacemos en función de los contextos en los que nos encontramos. Y actualmente, obviamente, se tiene que hacer en un contexto de crisis estructural, en un contexto de crisis sistémica dentro del Estado español, de debilidad estructural económica total del Estado español, crisis política porque no son capaces de abordar sus problemas estructurales, y crisis que siempre se salda a base de oprimir cada vez más a los pueblos que ellos han integrado y han situado dentro de su proyecto económico. Por lo tanto, nosotros en estos momentos tenemos un reto que podemos entender que es triple. Uno, tenemos que luchar contra esta crisis que está trayendo que a una crisis del capitalismo se esté intentando buscar salidas desde la imposición de una reforma capitalista para instalar el capitalismo más brutal, más salvaje, una vuelta de tuerca para abrir un nuevo ciclo económico de acumulación del capital. Nosotros tenemos que luchar ante eso y, sobre todo, luchar ante el poder que tiene el capital, esa élite económica, de imponer su salida. Es decir, gestionar la crisis. Quienes la han generado es lo que está trayendo que todas las decisiones estén al servicio de esa élite económica. Nuestro principal reto en estos momentos es juntar una gran mayoría social, articular a esa gran mayoría social, organizar bien a esa gran mayoría social para cambiar la correlación de fuerzas y que seamos nosotros los que determinamos qué políticas hay que hacer en esta crisis. Eso en Euskal Herria se tiene que hacer en clave de defensa de derechos nacionales. Queremos decidir nosotros, nuestras propias políticas. Euskal Herria tiene que ser capaz de decidir cómo va a salir de esta crisis. Nosotros reivindicamos una salida propia, una salida democrática generada desde el pueblo, una salida para Euskal Herria desde Euskal Herria y, sobre todo, una salida política. La única salida que tiene esta crisis es generar un nuevo modelo económico y social. No hay salida a la crisis social, a la crisis que vivimos los trabajadores y las trabajadoras dentro de este cada vez más brutal capitalismo. Nosotros reivindicamos la salida socialista, la salida del proyecto político generado desde y para el pueblo a partir de la participación determinante de la clase trabajadora en ese proyecto. Y eso en Euskal Herria, y ese sería el tercer recto, lo estamos haciendo en un contexto de un proceso de paz, de un proceso de normalización política que ha generado una nueva situación política, que ha generado nuevas oportunidades políticas, pero que también genera nuevas necesidades, como es que los sindicatos también seamos parte activa en ese proceso de paz, que los sindicatos seamos parte activa en ese proceso de normalización política y, sobre todo, que los sindicatos y la clase trabajadora sea parte determinante en lo que tienen que ser esos acuerdos que van a generar que se resuelva y se supere el conflicto político y armado que se ha vivido en Euskal Herria desde los últimos tiempos. Por lo tanto, ¿cuáles son nuestros retos concretamente? Movilizar, organizar a los trabajadores y a las trabajadoras. Muy importante, tanto dentro como fuera de la empresa. No es suficiente con disputar poder y defender derechos laborales dentro de tu empresa. Es el proyecto mismo del capital, es esa gran alianza capitalista la que nos está oprimiendo. Por lo tanto, hay que luchar dentro de las empresas, pero eso tiene que ser parte de un gran movimiento, de un gran proyecto basado en alianzas sólidas de clase, que luchemos por un proyecto para Euskal Herria, que volvemos a decir es la salida diferente, la salida de un nuevo modelo económico y social. Por ejemplo, ahora estamos desarrollando la Carta Social de Derechos de Euskal Herria entre más de 50 colectivos y que queremos que sea el gran pacto social surgido y hecho para la sociedad, que tiene que ser la alternativa a lo que la patronal y el capital están implantando para Euskal Herria. El primer reto es ese. En ese reto se han generado alianzas sindicales, se ha generado mucha movilización, ha habido siete huelgas generales, a diferencia del Estado español, donde ha habido dos. Nosotros no queremos ser el sindicato que más huelgas convoca, lo que queremos es ser el sindicato que más eficazmente luchó y para eso más veces sacó a la gente a la calle, pero sobre todo porque esa movilización es la forma de atraer a todos esos sectores y trabajadores a una misma lucha común que tiene que ser esa nueva Euskal Herria, volvemos a decir, libre, con capacidad de decidir, con capacidad de dotarse de instrumentos para hacer otro tipo de políticas, con capacidad de generar un proyecto para la clase trabajadora y no para la élite económica que se está haciendo. Tenemos que recordar que Euskal Herria es un país, es un pueblo que ha sido desarrollado económicamente mucho antes que otros sectores, con una gran tecnología punta, con mucha capacidad económica, con mucha capacidad de organizar su propia economía, con mucha capacidad de tomar decisiones propias y de hacer su propio modelo económico. Todo eso se está neutralizando, todo esto se está desactivando a costa de hacer políticas subordinadas al Estado español, que tiene otra estructura económica y otro tipo de cultura económica. Nosotros estamos luchando en estos momentos por la supervivencia de Euskal Herria, de su futuro económico, porque entendemos que es la clave para saber cuáles van a ser nuestros derechos en un futuro. Por lo tanto, nosotros con nuestra militancia siempre les explicamos la situación de la siguiente forma, y es que los cambios son inevitables. Una crisis siempre obliga a hacer cambios. Ahora, depende de quién los decida. Serán esos cambios de una forma u otra. Por lo tanto, no sirve de nada estar ahora luchando para que las cosas no cambien, para volver a situaciones de antaño que además las denunciábamos, porque tampoco nos gustaba la anterior fase capitalista. Tenemos que ser un sujeto que es capaz de conseguir que la organización de la clase trabajadora haga que sean los trabajadores y las trabajadoras los que determinen cuáles van a ser esos cambios en Euskal Herria. Y esos cambios tienen que pasar por, primero, conseguir el derecho a decidir nuestro propio futuro, y, en segundo lugar, por conseguir que, gracias a ese derecho a decidir, decidamos que las políticas se tienen que hacer para y desde la sociedad, se tienen que hacer al servicio de la gran mayoría social, se tienen que hacer para superar esa crisis estructural desde el reparto de la riqueza, desde el reparto del trabajo, porque es que no faltan recursos económicos en Euskal Herria, hay recursos económicos suficientes para que todos tengamos un proyecto de vida digno, es su reparto lo que falla, eso solo se va a conseguir desde una gran mayoría social articulada que luche en las instituciones, en los centros de trabajo, en la sociedad, desde un proceso de liberación de este país y de la clase trabajadora ante un capitalismo cada vez más oprimido. Por lo tanto, ese es nuestro reto. Y eso se tiene que hacer en una fase de normalización. No va a haber normalización política y social desde la concurgación de todos y cada uno de los derechos sociales de este país. Efectivamente, se tiene que resolver el conflicto armado, se tiene que resolver el conflicto político, pero no va a haber una salida democrática a esa realidad si todo eso no trae consigo, que ese proceso se hace con una participación social que también colleve un reconocimiento de que una sociedad sana, democrática, que pueda convivir en paz, es una sociedad donde se garantiza a la gran mayoría social unos mínimos democráticos y sociales.